Hola amigos de Canche Ecuador, nos encontramos en los exteriores del Estadio Monumental Banco Pichincha en las canchas alternas y Gifredo Agapito Chuchuca, donde Barcelona Sporting Club está entrenando y preparando su partido contra el Deportivo Cuenca por esta fecha número 7 de la segunda etapa de la Liga Pro jugaría el día sábado a las 7 de la noche vemos la presencia de más eutinios, estos jugadores juveniles que se los denominan así ayer Barcelona Sporting Club tuvo un partido amistoso contra Naranja Mecánica, donde Yandri Gómez marcó un gol con asistencia de Usma ya vemos la reincorporación de Adonis Preciado, un jugador que no fue parte de la convocatoria para el partido contra Macará ya se encuentra en óptimas condiciones y estaría ya predispuesto y listo para enfrentar al Deportivo Cuenca vemos también ahí a Octavio Rivero, que es el goleador, donde viene a marcar un doblete y es la sensación del Barcelona Sporting Club en estos momentos la presencia todavía no está el señor Franklin Guerra, ni Joao Rojas porque están haciendo trabajos diferenciados por el tema de recuperación se estima que Joao Rojas estaría para el mes de octubre, aproximadamente para el clásico del astillero y por el lado de acá, el profesor Ariel Holland trabajando también para los duelos individuales y planteando el partido para enfrentar al Deportivo Cuenca más o menos se ve un poco el esquema de cómo querría plantear el Deportivo Cuenca así que amigos de Cancha Ecuador, estén atentos a todas nuestras redes sociales comenten, compartan, denle like hasta la próxima, chau chau